Vemos los docentes saber manejar los tiempos de acuerdo a cómo se esté dando la actividad. Y como finalmente, digo, además, no perder el punto de vista de que la educación permanente está de la mano de todo esto, de que se potencia y nosotros personas mayores ya, docentes, seguimos aprendiendo todos los días en un proceso de autoconstrucción, pero que tenemos que tener bien claro y tal vez establecerlo cuando fundamos, digamos, un aula, sea donde la estemos fundando en internet o presencial, fijar muy bien las bases y los objetivos que queremos lograr. Y ahí, bueno, capaz que hay que abrir el micrófono, como tú decías, para ver qué es lo que se debe o se quiere aprender en ese momento, por encima de la currícula que tengamos, para que eso sea realmente significativo, que es lo que no podemos dejar de tener, el aprendizaje significativo. Que a veces las tecnologías, capaz que parecen muy despersonalizadas, digo, pero muy ajenas a veces, y la identidad creo que es el ingrediente que hay que volver a permitir que la gente muestre su identidad y juegue con todo eso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario a compartir? Si no, doy paso a las que llegaron por escrito, y tenemos dos que nos llegaron vía internet. La que llegó de los participantes que están aquí con nosotros, que llegó por escrito, es para Fabio, y plantea dos preguntas. La primera es, ¿la tecnología es una manifestación humana? Y la segunda es, ¿es externa a nosotros y por lo tanto es solo herramienta o es obra creación que nos transforma? Bueno, en general hablamos, hay un enfoque en las ciencias sociales que habla de la co-construcción de la tecnología, que habla de la, que la tecnología es social y los humanos somos tecnológicos, en donde uno, en la medida que es siendo humano o los humanos vamos contribuyendo a la formación de la tecnología y la tecnología de alguna manera también va contribuyendo a nuestra realización como humanos. Diferente a también la idea de entender a la tecnología, ¿sí? Como desarrollado en un Olimpo, donde viven unos señores vestidos de guardapolvo blanco, que están diseñando cosas porque sí, porque se les ocurre inventar cosas, ¿sí? Porque tuvieron ganas o porque pasó algo e inventaron tal cosa, sino entender que todo el desarrollo tecnológico está mediado por las interacciones sociales. La tecnología que tenemos hoy es esta, ¿sí? Porque de alguna manera la humanidad ha permitido que se desarrollen estas tecnologías y no otras. Y cuando hablo de humanidad es el sistema económico, las relaciones capitalistas, en fin, un montón de cosas que hacen que la tecnología pueda ir para un lugar y no para otro. Otra vez, tal vez en otra sociedad el desarrollo tecnológico hubiese ido para otro lado. Entonces, esto es, somos seres tecnológicos y la tecnología es humana, es una... Hablamos de lo tecnosocial, así que con esto creo que contesto ambas. Hay una cosa en todo caso que yo quisiera mencionar ahí es, y lo digo, digamos, un poco desde mi perspectiva de desarrollador en el pasado, desarrollador de software, ¿por qué Facebook no tiene un botón para que a uno no le guste algo? ¿Por qué uno no puede decir no me gusta? ¿Tiene? ¿Tiene? No. Tú puedes decir me gusta. Tú puedes decir, quitar el like, pero un botón que dice no me gusta. Si algo no me gusta, no podría decirlo. Y es una decisión de alguien, no es mía. Yo puedo hacer lo que puedo con la herramienta que tengo. Y si la interfaz de Facebook cambia o nuevas oportunidades, nuevas cosas aparecen, pues yo o las uso o me quedo atrás o me salgo de Facebook, alguna cosa. Pero sí siento que en el caso del software sí hay como una tiranía un poco más fuerte, ¿será? No sé si esos son los términos, pero estamos muy a merced de ella. Es cierto que uno puede usarla y reconfigurarla de alguna manera, pero hay muchísimas cosas sobre las que no tenemos control. Y se nos está volviendo normal y natural. Imagínense la catástrofe que sería si la página de Coca-Cola en Facebook tuviera miles de personas que dicen no me gusta. Pues hombre, eso no es negocio. Entonces, mejor no pongamos algo así. O eso es solamente una consideración del papel en que empieza a jugar esa tecnología sobre el que no tenemos tanto control. Y a veces se nos vuelve parte del panorama. A mí me inquieta un poco, la verdad. Nosotros no tenemos control, pero sí, digamos, en este caso el mercado es el que está de alguna manera influenciando las decisiones que toman los desarrolladores. De acuerdo. O sea, es un ida y vuelta. Sí, sí, sí. Sí. Sí, eso es lo que tal vez había otras. Uno puede pensar tal vez en muchas tecnologías que uno como ciudadano a pie podía reconfigurar. No sé, ponerle una antena así a las malas a un televisor para coger señal. Qué sé yo. Hay gente que hace antenas inalámbricas con latas de papas. En fin, pero con el sofá es distinto. Es muy distinto. Acá tenemos dos para Fabio que son iguales. Así que hay una que nos llegó por internet y la otra por alguien que está aquí presente. Y dice algo así como podría desarrollar un poco más el enfoque holista mencionado en la exposición. Y en internet te preguntaron lo mismo. Y ya te paso otra, Diego. Te vas a volver un poco loco. Alguien por internet nos estaba preguntando, a ti en particular, si cuando se quiere aplicar, se fue el verbo, aplicar tecnologías en el aula, ¿con qué frecuencia se debe hacer? Bien, con respecto al enfoque holista, al paradigma holista, Abiram no termina, no lo termina describiendo. O sea, termina diciendo que pensar en el uso de las tecnologías nos tiene que permitir barajar y dar de nuevo, barajar y dar de nuevo. O sea, es liberar la imaginación de todas estas ideas que tenemos como naturalizadas, que un curso empieza y termina, que los contenidos tienen que ser lo más importante. Todas estas cosas, ¿no? Que tanto Dígol como yo, de alguna manera dijimos, muy parecido de diferente lugar, pero todas estas cosas que están dadas es sacar, o sea, ponerlas en tela de juicio y empezar y pensar de nuevo. Si nosotros hoy, o sea, traten cada uno de ustedes de pensar cómo se imaginaría que organizaría la educación de una escuela, de una ciudad o de un país, contando con lo que sabemos hoy sobre el desarrollo humano, sobre la tarea docente, sobre las tecnologías que disponemos, seguramente no llegaríamos a tener un sistema tal cual como lo tenemos ahora, si pudiéramos partir desde cero. Eso es de alguna manera lo que dice Abiram, es que no tenemos que usar solamente estas tecnologías para mantener las aulas tal cual como son en bloques de 45, de 80 minutos con el docente, que es el que maneja, dirige y tiene todo lo que sería el agua azucarada, sino que tenemos que permitirnos, ¿sí? Digamos, explotar todo y pensar de nuevo todo lo que estamos haciendo dentro de la educación. A lo que quiero reforzar es que en estos últimos tiempos sí se habla, o sea, a la escuela le dan palos por todos lados y muchas veces con razón, ¿verdad? Es fácil pegarla a la escuela, es fácil, vamos a decir la verdad. Yo creo que, digamos, cuando yo hablo de transformar la escuela es simplemente para volverla a poner en este lugar central, digamos, en la construcción del sentido de la realidad que tiene que tener para las futuras generaciones. Digamos, yo creo que este cambio, digamos, este pensar lo nuevo es necesario, es difícil, porque por todas estas inercias y estas situaciones institucionales, pero, o sea, uno debería, deberíamos tender a pensar en esta transformación holista. Espero haber respondido a los de aquí, a los de allí, a los de... Nos aclaran que la pregunta sobre la frecuencia de aplicación era para ambos, así que si querés un momentito hacer algún señalamiento antes de que comente algo, Diego. Adelante. No, no creo, no hay, para mí no hay, porque, o sea, todo tiene que ver para qué, para qué se usan. Además, pensando de que ahora uno tiene el... Si uno piensa que uno dispone de otro espacio, además del aula, tiene otro momento para trabajar que es el espacio en línea, uno puede plantearse las cosas de manera diferente. Aquí va el problema, es si a los docentes trabajan también en línea, cómo se les paga. Eso todavía no está resuelto en ningún país. Hace poco fui a una conferencia que un docente tituló Enseñar desnudo en el aula. Y, por supuesto, como el título era así, lo suficiente de picante, yo entré. Él decía... Hay que pensar en títulos así. Era una buena estrategia de marketing. Él decía que él utilizaba las clases presenciales, es un maestro de secundaria, de música. Él usaba las clases presenciales para no usar tecnología, simplemente porque podía maximizar cierto contacto humano y mandaba a hacer en la red a foros, con las 50.000 herramientas que él quería usar, hacer toda otra cantidad de operaciones que él no necesitaba hacer en el aula. Es decir, él utilizaba el aula, llamaba el aula desnudo, donde no había tecnología y, digamos, había desplazado un montón de interacciones usando diferentes herramientas en la red. Así que ahí, digamos, la frecuencia tiene que ver con para qué se usa. No creo que tenga que estar bien o estar mal decir un número preciso. Sí, yo diría también que tal vez una pregunta como esta, no sé si la mejor, pero la primera respuesta que me viene a la mente es depende, punto. No hay mucho más lo que uno puede decir. Y siento también que es muy pronto para saber qué va a pasar. Por ejemplo, hace poco tuvo bastante despliegue, recuerdo haber visto bastante despliegue de prensa, de esta escuela en Silicon Valley que tiene prohibido el uso de tecnología hasta octavo grado. Y a esa escuela van los hijos de gente de Apple, de Google y de otro montón de lugares. Y el argumento de algunos papás es, pues es que la tecnología es tan sencilla en estos días que ellos no necesitan usarla en la escuela. Es mejor que en la escuela se concentren en cosas de fondo y la tecnología la van a aprender rapidísimo después. Y eso obviamente es inquietante, ¿no? Porque alguien lo coge como bandera y lo que hay que hacer, ¿por qué lo hacen en Silicon Valley? Siento que es una cosa también como del espíritu de nuestra época, esta generalización en donde a partir de una decisión o de un ejemplo puntual decidimos política nacional. Eso es demasiado peligroso. Entonces creo que ante esa pregunta el depende se refiere a depender del contexto, va a depender de, como dice Fabio, de qué se quiere lograr con eso y de cuál es el proyecto educativo finalmente que una institución está tratando de llevar a cabo. Eso pasa por discusiones nacionales, pero creo que depende de eso. Y otra cosa en relación con lo que dice es un momento de lo lista. A mí me cuesta trabajo pensar en repensar la escuela desde cero. Mucho, mucho, mucho trabajo porque lo siento que es como una de esas tareas enormes que se la sueltan a uno y... No, yo quedo paralizado porque no sabría por dónde empezar. Entonces una cosa que solemos decirle mucho a los docentes en arte es que empiece por cosas pequeñitas. No trate de abordar el problema, la integración de la SIC en el aula. No, empiece por una cosa sencilla. Propónganle a los estudiantes que traigan una foto que ellos tomen. Propónganle a los estudiantes que documenten de otra manera qué sé yo qué cosa. Y los mismos, en el mismo proceso, se va generando un montón de creatividad muy interesante de cosas simples pero que empiezan a comunicar otras posibilidades en el aula. Así que dar pequeños pasos le ayuda a uno a ir tomando confianza. Y a eventualmente tal vez, no sé si, tener el diseño de cómo debería ser el sistema o si es una cosa que va a emerger de una nueva situación. No sé. Bueno, como a mí me tocó el rol antipático de ocuparme de los tiempos, les digo que ya no tomamos más preguntas porque aquí en la mano tengo una para cada uno y una para ambos. Así que no se ofendan, pero ya no recibimos más preguntas. Lo mismo para quienes nos están pasando preguntas por internet porque así vamos cerrando, concluyendo la actividad. Bueno, Fabio. ¿Por qué piensa que la integración de las nuevas tecnologías en la educación genera o ha generado tantas resistencias por parte de los docentes? Bueno, algo, digamos, que estaba puesto ahí, que yo decía es que yo trato de no hablar de integración, sino que trato de hablar de articulación. Porque integración justamente es pensarlo desde afuera. Y lo que nosotros tenemos que hacer como docentes es cómo con estas tecnologías construimos un sentido pedagógico, construimos algo. Por otro lado, también justamente hace dos días escribí vinando la televisión y vinando las cosas, a veces las barrabasadas que se hacen en la tele, me di cuenta que en realidad las resistencias no son de los docentes. Porque mi pregunta, yo di vuelta la pregunta, ¿hasta cuándo los que venden software, hasta cuándo los que venden máquinas van a seguir diciendo que estos aparatos sirven para transmitir mejor la información? ¿Hasta cuándo, digamos, los que no son docentes van a seguir insistiendo en un modelo de educación basado en la transmisión de información? Es decir, la resistencia no está solamente puesto del lado de los docentes, sino que también está puesto del otro lado. Esto es para ganarme puntos con el sindicato. Ahora, digamos, no es que hay algo, digamos, que está en el gen del docente de ser resistente. Digamos, uno como docente está inmerso dentro de esa maquinaria que nosotros vimos hace rato, ¿sí? Donde uno tiene que cumplir las pautas donde puede ser, digamos, perseguido por el director o por el inspector o por las diferentes instancias, no cumpliste el programa, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Si uno quiere utilizar tecnología y usar, digamos, una propuesta diferente, una propuesta que apunte a otra cosa, puede ser que las autoridades de su institución no lo aprueben o puede ser que sí. Pero es decir, no es que los docentes, digamos, necesariamente se oponen, sino que están muchas veces influidos por un mecanismo donde están metidos. Y a veces sí, hay docentes que están esperando para jubilar, si hay docentes que están cansados, a veces sí, se resisten como se resiste, digamos, cualquier persona a trabajar, pero tiene que ver también con las condiciones del trabajo docente, que es un trabajo muy duro y es, digamos, pensar que uno tiene que ir y crear clases creativas y estar al frente de grados todos los días, dos turnos o tres turnos, es una tarea increíblemente desgastante. Diego, bueno, quieren compartir contigo un dato curioso y además te van a hacer una pregunta. El dato curioso es que te cuentan que existe hatebook donde la gente se loguea para decir y agruparse a partir de lo que odia. Y la pregunta es, ¿los entornos personales de aprendizaje tienen aplicación en niños y adolescentes? Si es así, ¿cuál es el rol del docente? Depende. Depende cómo se concibe en parte el entorno personal de aprendizaje. Y lo digo porque, al igual que muchos otros términos en el área, no tienen una única definición y cada cual lo define desde su propia perspectiva. Entonces, hay gente que habla de entorno o ambiente personal de aprendizaje y se está refiriendo a una aplicación tecnológica. Desde mi perspectiva eso es bastante limitante. Y estoy absolutamente convencido de que el lenguaje es poderoso. El lenguaje que uno usa y el que no usa está construyendo el mundo. Así que, desde la perspectiva que estamos usando nosotros, la idea de la mente personal de aprendizaje, eso es algo que tiene que ver con cualquier persona. Si usted está vivo, está aprendiendo. Aprende de manera distinta, hay estadios de desarrollo, sin lugar a dudas. Hay capacidades distintas también, pero estamos aprendiendo todo el tiempo. Estamos generando conexiones neuronales permanentemente. Así que, tal vez, el matiz que yo le pondría sería tendríamos que buscar estrategias que nos permitan llevar de una manera razonable esa reflexión sobre el ambiente en el cual yo aprendo para los niños y para los jóvenes. E igualmente, llevar esa perspectiva de pensar en red. Porque es lo que nos viene para el futuro. Estamos en un entorno globalizado, eso lo escuchamos una y otra vez, pero no somos en realidad conscientes de cuán dependientes somos del resto del planeta. Somos enormemente dependientes, en todo sentido. Pero no lo tenemos en nuestra cabeza. Y yo creo que, pues, esto es absoluta especulación, obviamente, pero creo que si uno tuviera desde pequeño esa mirada un poquito distinta del entorno, empieza a percibir cosas y hacer y actuar de manera distinta. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? No lo sé. Pero me temo que ese es el camino que vamos tomando poco a poco y qué bueno el poder hacerlo de manera más consciente. A mí siempre me sorprende en los talleres de Ducam que muchísimos docentes se acercan y dicen, si no tal vez todos, yo nunca había pensado en cuál es el espacio, en cuál es el ambiente en el cual aprendo yo. Y eso me parece impresionante porque estamos hablando de, qué sé yo, yo tampoco había reflexionado en eso sino hasta hace dos o tres años. Y ya tengo treinta y tantos. O sea, pasa uno toda la vida sin saber cómo funciona su cerebro y sin pensar en cómo le afecta todas las cosas que están en su entorno. Yo creo que eso puede tener un efecto poderoso, el ser consciente de eso. El reto es encontrar maneras de desarrollarlo de manera razonable. Pero, para cerrar, eso no, digo yo, no tendría que ser exclusivamente una responsabilidad de los docentes. Como le decimos también a los docentes en Arctic, preguntémosle a los estudiantes. ¿Cómo? Ellos, estoy seguro que si uno le suelta un problema de ese tipo, se le van a ocurrir montones de formas mediante las cuales se le puede dar un significado desde su propia perspectiva. Ese, creo que entregar esa responsabilidad tiene que ver con el asunto de lo significativo. Porque, finalmente, es significativo, pero ¿para quién? Y creo que esa es una construcción muy personal. El significado y el sentido se construyen personalmente. Eso es un poquito inquietante, porque solemos pensar, creo yo, en el para qué de la educación. Mi sensación es que no hay un para qué. Hay millones de para quées, solo que no lo estamos tomando en cuenta. Y si logramos empezar a descubrirlos, no sé, de pronto podemos tener un entorno un poco diferente. Pero, yo quiero, perdón, no sé, todavía, eso es contrapunto, es contrapunto. No, hay algo, yo creo, porque por ahí puedo entender para dónde va la pregunta. Porque puesto un entorno personal de aprendizaje en una situación, porque se puede entender lo que vos decís, que dejas una educación, digamos, que queda todo como difuso, que podría quedar difuso, no que queda, que podría quedar difuso si es que yo no organizo ciertas instancias formales de educación. Y en este caso, yo lo que reivindico es este papel democratizador y homogenizador en el buen sentido que puede tener la escuela, de permitirles a todos... De equidad. De equidad. Entonces, puesto en este contexto de lograr la equidad a través de la educación, siempre, digamos, detrás de toda propuesta presencial o en línea, siempre hay una racionalidad pedagógica, digamos, que es el docente, el docente que pregunta, que cuestiona, que acompaña, que ayuda, que enriqueza. Es decir, siempre hay un docente entendido desde la amplísima variedad de funciones, digamos, que debería cumplir un docente como docente. Entonces, me parece que, digo, para que no parezca, digamos, que era difuso y que no, o sea, me parece que hay... No, gracias, porque esa era la última parte de la pregunta y nunca llegué a contestarla. Tienes toda la razón. No, yo creo que lo que me digo es, ¿qué pasaría si uno pudiera incluir en la escuela y en el docente esa lógica de no estoy simplemente enseñando contenidos o desarrollando competencias, sino estoy de manera activa ayudando a mis estudiantes a fortalecer y desarrollar su ambiente personal de aprendizaje, hacerse cargo de su información, hacerse cargo de su aprendizaje? Me pregunto qué ocurriría, pero eso no quiere decir que el docente desaparece, porque su rol cambia. Y estamos en una época de cambio y, no sé, todavía falta mucho cambio por venir. Mucho, no tenemos idea para dónde vamos.